¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver los mejores mazos con Globo, como ustedes me lo pidieron, porque eso fue lo que ganó la encuesta entre la lucha entre Globo y Chispitas. Terminó ganando Globo, creo que con más del 60%, la verdad, una locura. Ya van a tener la siguiente encuesta para el siguiente Mejores Mazos acá mismo en el canal. Sin más, tenemos acá el primer mazo, un mazo con bastante skill, un cicladito de Globo rapidito, 3.0, muchos lo conocerán. Es un mazo de Globo con Verdugo, que es muy importante porque si está usando la Fénix todavía no está súper fuerte como antes, pero hay que tener el Verduguito ahí, además ayuda muchísimo a defender. Junto con el Tornado y la Valkyrie ayudan bastante, además de su Espíritu de Hielo descarga los Larris, que ayudan un montón. Y además de eso, el Minerito para obviamente tanquear al Globo. Y venimos contra el pana Mr. Moff, o bueno, Big Mr. Moff. Vamos a ver, acá tranquilamente yo empiezo con... ¿En serio? ¿Qué estructura tan fastidiosa es el horno? De verdad, una estructura que detestó con mi alma. Pero bueno, una característica del mazo. Y tranquilito el Verdugo para este tipo de situaciones puede ayudar muchísimo, porque la verdad defiende un montón. Yo le pongo igual acá una Valkyrie, ¿por qué? Porque no quiero que el Caballero le haga mucho daño. Y es verdad que sí, nos viene con ese... Bueno, vamos aquí a ver si puedo con un Zapcito. Ok, no me esperé la verdad en ningún momento. Nada de lo que acaba de pasar ahí, absolutamente nada. Me va a hacer demasiado daño el rival. Pero bueno, el Minero fue modo God y la verdad mazo bastante peculiar, raro. Sí, bastante raro. Cositas que me sacan a mí, que la verdad no me agradan nada. Voy a ver, la Valkyrie lo defiende bien eso, ¿no? Bueno, un Tornadito acá. Yo creo que le pega. No puedo activar la torre. Qué triste, la verdad. Verduguito aquí. Verduguito, verduguito. Dale, dale Verdugo. Perfecto, maravilloso, hermoso, magnífico, espléndido. Y... Bien, bien, bien. Por ahora, ¿no? Tampoco nada del otro mundo. Igual el Verdugo me ayudaría a defender ese tribo mosqueteras que tiene el pan acá presente. Uh, mira. Mira, algo que podemos hacer aquí es esto. Él va a tener que, obviamente, defender el Minero. Pero nuestro Globito va a poder llegar un poquito más sencillo, digamos. Y tranquilamente con un Espíritu de Hielo, ring. Debemos congelar eso. Vamos a pegar mucho más, obviamente, ¿no? La verdad, el daño es brutal. Le costó ese Recolector la torre. Muy bien, esa es la parte inteligente que hay que jugar este mazo. Saber cuándo hacer las cosas. Y... Y cómo también. Porque es un mazo que, ojito, que en algún desliz, alguna cosita, nos pueden hacer muchísimo daño. Yo aquí meto un Zap. Simplemente para hacerle daño a esa mosquetera. Lamentablemente también. Él me hace mucho daño ahí. Ese terremoto bastante extraño, la verdad. Ok. Y... No pegues. Pego a la torre. Ahora hay que defender el lado izquierdo, que es la parte donde más me puedo hacer daño. Yo con una Valkyria tranquilamente voy para eso. Y... ¿Meto aquí un Zap? Mira, acá metemos un Zapcito. Metemos esto. Él es lo más seguro. Me va a venir con unos Bárbaros de Elite del lado derecho. ¿O no? Bueno, mucho más sencillo defender esto. Porque el Verdugo es la parte interesante que tiene siempre. Defiende magnífico. Y nosotros acá, con una Valkyria y el Globito, agarramos y podemos armar un ataque también bastante interesante. Le ponemos esto por acá. Podemos cambiar el Target. Ojo, por si le pega el Globo. Mira, perfecto. Aquí. Zap-sizo. Sí, Zap-sizo. No sé qué dije, pero bueno, Zapcito ahí. Mira, eh. Mira, yo puedo poner esto. Y creo que pega, ¿no? No, no pega. No me la conté. Pero bueno. Terminamos haciendo la Torre. Y la verdad nos fue de maravilla. Ojo, acotar que todos estos mazos puedes usarlo tanto para el Camino de Leyendas como para Copas. Pero bueno, yo lo estoy usando en Copas porque quiero ir subiendo un poquito esta cuenta hasta llegar a las 7500. Y bueno, tenemos algo muy importante acá. Masito el Globo con Gigante Eléctrico. ¿Pero por qué? Porque hay mucho Gran Minero en el meta. Y también lo uso en este mazo. Y bueno, sinceramente, con el Gigante Eléctrico podemos eliminar prácticamente al Gran Minero. Luego tenemos la Fénix, los Duandecitos, Bombardero, Tornadito y Bola de Fuego. Ojito, con eso no tenemos rayo en este caso. Así que dependemos muchísimo del Tornado y Gigante Eléctrico para eliminar alguna unidad fastidiosa tipo Dragón Infernal. Luego, la idea es con el Globo podemos agarrar también, tanquear el Gran Minero con el Globo o viceversa. Hay muchas combinaciones como Gigante Eléctrico y Globo que el rival puede que no se lo espere. Así que veamos qué tal nos va en partida. Nos vamos acá contra el Pana Árabe. En este caso, el anterior fue Asiático, no me acuerdo. Creo que no fue Asiático, así que todavía no nos ha tocado el Pana Clásico Asiático que toquen todos mis videos. Pero bueno, cosas de la vida. Vamos a ver. Ok. Talle técnico. Detalle súper técnico ese de la Bola de Fuego. Yo creo que si lanzó... Lanzó tan tranquilamente. Tranquilamente. Eso no pasa nada. Se Globo no pega ni en chiste. Las Fénix defienden muy bien. Aquí tenemos un problema técnico, jóvenes. Vamos, Gran Minero. Vamos, Gran Minero. Elimina eso. Gracias. Ok. Medio, medio. Igual eso. Tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Tiene un mazo de noble que posiblemente sea de estos de ciclado rápido. Probablemente pegó, pero bueno. Me activé la torre que tampoco sirve mucho, pero más que todo es para defender al fantasma real. Bombardero aquí. Partida de esas que no me gustan nada. Nada, nada, nada. Me gustan absolutamente nada. Ok. Yo pongo esto por aquí. Y ya el pescador no le llega. Mira, ve. El pescador no le llega ahí. Voy a dejar que ese pescador pegue. Mira, ve. Ok, bien. No está mal. Muere la... Uy, bien. Muere la fénix. Muere la fénix. Perfecto. Bien. Magnífico. Hermoso. Y ahora miren esto. Agárralo. No importa. Agárralo. 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 No importa que quede la fénix viva. Tú mueres. Es bien, papá. Claro que sí. Claro que sí, papá. Mira esa fénix. Perfecto. La jugamos muy bien. Vean que no solamente con el globo y el gigante eléctrico. Puedes llegar a tumbar al rival. Miren que prácticamente no he usado el globo. Lo usé. Creo que al principio. Pero su fénix me lo defiende extremadamente bien. Y acá es un poquito más de tumbar la torre. Un poquito de esto de aquí. Metemos una bola de fuego. Perfecta. Bueno, entre comillas lo de perfecta. Pudo ser mejor esa defensa. La verdad. Pero también él me la puso un poco complicada. En este matchup el globo la verdad. Él teniendo la fénix. Me defiende bastante bien. Ponemos esto por acá. Así que. A ver si puedo colocar otra fénix. Y así hacemos la defensa. Lo más rápido posible. Dos fénix. La verdad. El daño que hacen es brutal. No sé si me... No, no. Creo que... Mira. Estamos fino. Estamos chévere. Vean que el mazo funciona bastante bien. Eso sí. Hay que tener cuidadito con la fénix. Y luego tenemos un mazo. Un clásico de globo hermoso. Un mazo que a mí me gusta bastante. Este 2.9. Muchos de los conocerán. Minerito. Golén de hielo. Mosquetera. Barriles. Bárbaros. La bola de nieve. Esqueléticos. Y torre bombardera. Y algunos se me enteran. ¿Qué pasa con el niñadar globo hielo? Era un mazo que se repite tanto. Que hay demasiada gente utilizándolo. Porque es muy fácil de utilizar. Que me parece un poco ridículo. Traer ese mazo. Que ya todo el mundo lo conoce. Aquí les traje tres mazitos. Y capaz no los conozcan. Especialmente el segundo. Porque es un poquito nuevo. Más de este meta. Pero este clásico es muy bueno. Porque siempre está presente. Y si lo juegas buenísimo. O sea perfecto. O muy bien. Vas a poder ganar muchas partidas. Es como el 2.6. Pero de globo. Y vamos con The TVZ. Vamos con este panita. Vamos con el panadón. No ha salido ningún asiático en este video. Que es casualidad la verdad. Es raro. Tengo miedo. Luego me van a salir 84 asiáticos. Así seguido. Bueno vamos acá a lo serio. Este mazo. Es un mazo que cicla bastante rápido. Así que puedes realizar bastantes buenas defensas. Especialmente hay que tener esto muy en cuenta. Cuando te encuentras mazos. Tipo. Gigante eléctrico. O mazos del estilo de golem. Mazos muy pesados. Que pueden llegar a molestar un montón. Y que bueno. Si cometes algún pequeño error. La vas a pasar muy feo. O como colocar mal una mosquetera. O cositas de ese estilo. Por ejemplo acá. Siempre es bueno. Defender hacia el medio. Cuando no tienes la estructura. Y defender hacia el medio. Todas aquellas cuestiones que no sean win condition. Ejemplo. Eso. Esto aquí así. Ok. Golem de J. Bueno. No está mal. No está mal. Ahí me parece que cometí un error bastante grave. Ojo. Nosotros acá. Con esto. Mandamos aquí así un minero. No. El minero no es lo suficientemente rápido. Igualmente iba a morir. Así que no me preocupo tanto por eso. Más oye. Golem de elixir. Bastante raro. Con gran minero. No tiene la Fenix en ciclo. Porque no le dio el elixir. La tenía en ciclo. Pero no tenía el elixir. Para gastárselo. Eso va a pegar. Aunque quiera. Aunque no quiera. Perdón. Me llevo. Me llevo la. La Fenix. Tranquilamente. Creo que con eso ya está defendida. Ok. Ok. Creo que esa Fenix. Uy. No he revivido de. Un poquito difícil defender eso. Sin el. Sin. Sin. La Torre Bombardera. Por eso. Recalco la parte importante de. Ciclar. Rápido. E inteligentemente. No me atoró aquí. Perfecto. Bien. Hicimos un buen daño. El rival hay que recordar algo. Tiene Tornado. Así que hay que tener cuidadito el momento de defender también. Se viene aquí con todo. Momento. Técnico. Táctico. Se. Esa. Uy. Ojito. Por favor. Dime que pegas. Uf. Uf. Vean como defendí. No fue tampoco creo que la mejor manera de haber defendido eso. Pero se logró. Que es lo importante. Aquí. Yo lo tengo que fastidiar. Porque él me va a venir con todo. Luego. Y. Vean. Lo que les decía. Viene con todo. Literalmente. Viene. Con todo. Perfecto. Ahí. Vamos a defender esto por acá. Ok. Bola de nieve. Mira. La bola de nieve es perfecta. La bola de nieve dio el tiempo exacto para que no pegaran esas gotitas Elixi. Bueno palitas. Estos fueron los mazos. Subí copitas con ellos. Miren que yo no este agarro y me gano las tres partidas de una vez. Al menos de que sepa usar los mazos ya. Que ya yo los haya practicado. Normalmente para los videos. Yo los practico grabando las partidas. Y luego el mismo las mejores. Pierdo alguna que otra. Pero subí bastante. La verdad. Subí como unas doscientas copas más o menos. Probando estos tres mazitos. Tres partidas cada uno. Yo no soy mucho de jugar mazo de globo. Pero por ejemplo este mazito me encanta. Para mí es el mejor. Es mi favorito. Un mazo muy bueno. Que si le agarras la vuelta. Ve que puedes defender cosas. Como ese golen de Elixir Rancio que me salió. Que la verdad es bastante feo. Que si se pudo haber remontado de parte de él. Pero la logré ganando yo. La logré ganar yo. Pero bueno. La verdad. Partida de locos. Luego. Estos dos mazos. La verdad va muy bien. Este mazo. Es como más que para este meta de ahorita. Vamos a ver si en los siguientes metas. Sigue estando este mazo. Es un mazo más que todo. Como de sorpresa. Como que para que la gente no se lo espere. Clásico. El gigante eléctrico. Y luego de este. Que la verdad va muy bien. Siempre también. Es ya prácticamente un clásico. De los mazos de globo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que pueden suscribirse. Activar la campanita. Dejarse un like. En el canal de Discord. Tenemos un server de Discord. Que es muy importante que lo vean. Está en la descripción. Y ahí van a poder encontrar. Todos los mazos. Sin más. Espero que les haya gustado el video. Y los espero. En el siguiente video.